Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y estamos en un nuevo video en esta ocasión Zur Karak, Full Agilidad Empujes ¿Por qué? Pues porque quiero Y vais a ver esta vez el set Y no lo voy a probar en Kanogedo, lo voy a probar donde os gusta Lo voy a probar en Coliseo Así que bueno Sin perder más tiempo, vamos a empezar a abrir las características Y el inventario Y bueno, los hechizos primero Simplemente, ya os digo, voy con Fantasmada en vez de reflejos Porque me da daños de empuje Y voy con Garra de Ceangal No hay más, voy Full Empujes y ya está Y bueno, luego tenemos suerte el Zur Karak Trébol, Olfato, Mistigris y Salto Felino Los turnos que me pongo Trébol, pues simplemente Es decir, aquí tengo Trébol Pues uso Osadía Que pega de lejos Y así si me sale golpe crítico Pues pega de aire Y ya está No hago nada más Pero todos los turnos se basan en usar Fantasmada Y Garra de Ceangal Que es lo que vais a ver Que os explicaré ahora Bueno El set ¿En qué consiste? Tenemos Vitalidad 4.034 Es verdad que no es mucha Pero bueno, luego vamos con 11.6 Tenemos 1.069 de agilidad Más 104 de potencia Realmente solo llegamos a los 1.173 de agilidad Golpes críticos tenemos 35 Tenemos algo decente Iniciativa es verdad que no tenemos mucha Pero bueno, simplemente nos cambiamos algún trofeo Por el de Aji Que realmente Perdección de Aji sigue pegando muy bien Porque realmente pega también por empujes Luego tenemos Daños fijos 91 a aire 225 fijos a empujes Tenemos otro trofeo Que nos da 64 más Por si lo queréis cambiar Pero bueno, como me quita placaje Tampoco me interesa mucho Y bueno, luego las reses Tenemos 34 neutral 7 tierra 21 fuego 33 agua 10 aire Pero bueno, esto no es lo importante Porque el Zurka Una vez que te pille Te va a destrozar Y además tenemos pelaje protector Tenemos mis Tigris Que nos puede curar Tenemos la caricia invocadora Que invoca al gatito Y también nos puede ir curando Y bueno, sin más El set consiste de Prácticamente todas las partes Dan daño de empuje Bueno, en este caso Tenemos el Buombredo Que como veis Pues nos da daños de empuje Es verdad que no da el máximo Solo da 11 Y podría dar 16 a 20 Pero es que la vez En estos momentos Pues no había nada mejor Ya veis que está fatal Magueado La sabiduría Y todo esto Pero bueno Ya os digo En este momento no había otro Y pues tuve que pillar este Capa de Barbe Estrella También nos da daños de empuje Nos da esa agilidad Tenemos cinturón De Nocturne La Biuo Vaya nombre Luego Que también nos da daños de empuje Y eso Las Vallenotas En este caso Las necesarias por el PAPM Llamamos el Búho Holgante Que además nos da Dicho bonus de set Que nos da más daños de empuje Todavía Luego tenemos una Alianza Golosona Pues porque si Igual que el Brazalete Melenutrof En este caso Echo PM Que no dan daños de empuje Ninguno de los dos Pero si que tenemos La Gcacha Que en este caso Si que nos da daños de empuje Y bueno Luego tenemos el Escudo Taberna Que nos da daños de hechizo Es verdad que tenemos daños a instancia Es decir En este caso Ganaríamos 5% de daño Si pegamos de lejos Y tendríamos un 11 Si pegamos cuerpo a cuerpo Pero porque llevo este escudo Aparte ya Porque también da de 19 potencia Y 4 golpes críticos Porque nos da 30 De daño de empuje Luego tenemos un Espabilador Un Dofus Ocre Tenemos por aquí también Un Chaquetero Mayor Tenemos un Dofus Avisal El Acróbata Mayor Y el Empujador Mayor En este caso El Acróbata es el trofeo Que yo Personalmente Cambiaría por otro Si hay algún problema En plan Ponemos el Brioso Si queremos más iniciativa Si queréis más vida Ponéis el Milagrero No sé Pero en este caso Es el que yo Personalmente Iría cambiando Y bueno Una vez Mostrado el set Para que lo veáis Os voy a dejar Con dos Coliseos Uno Es bastante bonito Me gustó bastante Como lo hice Pero bueno Ya os digo Nunca había usado El Zurka Así que lo que salió Es lo que salió Y bueno Pues sin perder más tiempo Os dejo Con los Coliseos Bueno ya estamos Por aquí Con los Coliseos Veis que el primero Es contra un Zurkarak Por cierto Llevo una Mulagua Que me da Golpes críticos 6 golpes críticos Y 40 potencia Y un PM No me da más Y bueno Ya está Simplemente El primer turno Hago un poco de All in Por así decirlo En plan Me doy todos los PMs Que puedo Y me tiro hacia el rival Dejamos invocada Esa ruleta Por ahí detrás Y bueno El problema Este yo poco Es que tiene Muchísima vida Como veis Y cuando se empieza A dar vitalidad Después todavía más Y bueno Aquí el Mistygris Me cura al principio de turno En este caso Ponemos el gadito Y nos damos el escudo Simplemente para ir Protegiéndonos Mientras nos vamos Acercando al rival Simplemente Aquí pues Como realmente no sabía Si había algún hechizo Que pegaba Sin visión Pues no sabía Quedarme Y bueno Al final acababa Pasando turno Pero bueno Igual La cuestión era Ver si había algún hechizo Que podía pegar A través de la pared Y en este caso Pues no lo encontré Bueno A mi me he lanzado Dos espadas Me mata el gatito Me intenta pegar A mi también Pero comete un error Se queda donde no Debería haberse quedado Y aquí pues ya empieza La magia De las garras de cien Que veis Que prácticamente La mitad del daño Es en empujes Y la otra mitad Es por el daño normal Pero bueno Que pasa Que al ser de placaje Pues Ahora el Yepuka No puede escaparse De una forma tan fácil Y una vez Que el Zurka Te ha cogido Ya te va a empezar A dar Todo el asco Que puede No vas a poder Hacer nada No vas a poder Escapar Además Queda todavía Una garra Por pegar Ahí la pego Y bueno Ahora si que se ha quedado Con 5 PA Se ha quedado muy poco Y por eso no me ha podido matar Al final Y ahora yo tengo Pues ya veis 15 PA Me puedo dar escudo Me puedo curar Y el combo Fantasmada Garra En este caso Estoy mirando Con que me puedo curar Veo que tengo La hacha que roba vida Así que me acerco Hacia la ruleta Y le pegamos Una gecacha A la ruleta Y me curó Pues bueno No está mal 284 Me cura el gatito 298 Pero bueno La cuestión es que Gana la vida suficiente Porque cuando me vuelva A acercar a él Le pueda reventar El turno que se le va A vitalidad Por ejemplo Aquí me mando A la ruleta Simplemente para invocar otra Y volverle a pegar Una gecacha Y curarme otra vez Así que simplemente Es hacer todo el rato Lo mismo Y el gatito Y aquí él se da cuenta De que no va a poder Hacer nada Y dice Venga pues Ven aquí Que te Es decir Mátame Y se suicida Y bueno Recuerdo que me había puesto GG Hacía nada Es decir Lo bueno de Garra Cian Gal Es que como cuesta Solo dos peas Yo aquí puedo tirar Liberación Y ya puedo tirar La garra Directamente Para que estampe Contra la pared Y pues le quite más vida Y ahora sí Señor Yopuka GG Es decir Nunca cantes victoria Antes de saber Que estás seguro De que vas a ganar Bueno Próxima pelea Contra un sacro Esta realmente Contra un sacro Pensé que me costaría más Dudé si entrar Con reflejos Pero finalmente Pues entré Con fantasmada Que nos da Bonos de daños De empujes Pero claro Si entro con reflejos A lo mejor le puedo Molestar más Con incurables Pero bueno Al final Decidí entrar Con fantasmada Lo bueno de los mapas De coliseos Que veis que Vayas hacia donde vayas Hay mucha pared Y es bastante fácil Empujar a alguien Contra una pared Y provocarle Dicho daño de empuje Que es lo que estamos Buscando en esta ocasión Y bueno Aquí pues Me ha dejado La zona perfecta Para que me pueda acercar Todavía más Y simplemente Cuando estoy cerca Pues voy cargando cosas En este caso Me doy contragolpe No me di Mistigris Mistigris lo que hace Es que te cura Un 10% de vida El turno que lo lanzas El siguiente turno Al empezar te cura Y el siguiente También Es decir Dentro de uno Y de dos turnos Te va a curar también un poco Y por eso me lo tiro Simplemente pues Para tener esa cura Que Que va estando ahí Y pues Me va protegiendo Aquí casi se me pasa el turno Como veis No estaba jugando Estaba supongo Que mirando el móvil O algo Y prácticamente Cuando me falta Solo una barrita Fantasmada Garra Garra Y por los pelos Consigo tirarme Mis tigris Para que tenga Esa cura constante Durante dos turnos Y bueno Este turno Me llenó de vida Pero bueno Empieza el sacro a pegar Y pues Pasa lo que pasa Que Ya va por el estado 9 Y pega bastante bien Pega bastante decente Así que bueno Toca sacar gatito Toca pegar una fantasmada Y dos garras Lo bueno de esto Bueno me gusta bastante Además también Llevar el dofus abisal Por eso Porque si estás Culpo a culpo Ganas un PA Y así lo tengo Bastante Bastante controladito El hecho De que con 9 PAs Puedo hacer el combo De fantasmada Garra Garra Y así ya me sobran 3 PAs Porque Hay bastantes Que cuestan 3 PAs Entonces con 11 No podría hacer el combo Así que si quedo Cuerpo a cuerpo Y gano el PA extra Pues si que puedo Hacer más combos Y bueno Aquí he decidido Tirar un olfato Porque si no Prácticamente me podía Reventar ya Con el daño que tiene Y veis aquí Me va a dejar a nada De vida Además la espada Se pone perfecta Porque cuando más objetivos Le pegas con fantasmada Más daños ganas Por empujos Máximo de cúmulo 2 Y bueno Se acabó el coliseo GG Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejar un buen like Suscribiros Y como siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!